Saludos habitantes del Goop, bienvenidos una vez más a Jack's Burberry, una sección en la que sabéis que me gusta dar mi opinión de temas relacionados con el noveno arte, con el mundo del cómic. Y hoy voy a haceros una pequeña reflexión a la que he llegado leyendo un par de tomos concretos. Hoy voy a hablaros de esto y de esto. Comenzamos. Y ya que hablamos de estos tomos concretos, quiero hablar del nuevo formato Marvel Deluxe, ¿vale? No estoy haciendo ningún tipo de publicidad a Panini, pero es que creo que este nuevo formato deluxe que han dado a Marvel Now, a partir de las recopilaciones de Marvel Now, creo que es todo un acierto. Desde aquí, felicidades. Visualmente es una pasada, ¿vale? Encaja perfectamente con los tomos de Marvel Saga y demás en cuanto a Lomo. Me parece muchísimo más bonito, mucho más acertado el tomo redondeado que el tomo liso que tenían los antiguos Marvel Deluxe. Y en cuanto al contenido barra precio, me parece muy, muy acertado, como digo. Las páginas son buenas, son de una calidad que creo que son mejores que las de los antiguos Marvel Deluxe. El contenido son unas 12 grapas, más algún tipo de introducción, más las portadas. El contenido es parecido al de los viejos Marvel Deluxe. Pero me da la sensación de que esto es un formato que puede aguantar muy bien. Y de nuevo, desde aquí, felicidades a Panini. Yo me he hecho con este tomo de los Venadores de Figma, del que ahora voy a hablaros una cosa concreta. Y también me he hecho esta misma mañana con el primer tomo de Thor de Jason Arrow. Así que nada, desde aquí mi enhorabuena a Panini. Y ahora vamos con el tema concreto del vídeo. Una pequeña reflexión friki que me llegó a mí el otro día a la cabeza mientras releía estos dos tomos que os comento. El primero, el del que hay que hablar es de este, ¿vale? Voy a soltar un pequeño spoiler, entiendo que la mayoría de la gente ya lo sabrá, pero bueno. En la trama de este tomo concreto se nos presenta como los universos, como todos los universos conocidos de Marvel, están desapareciendo uno a uno, mediante una serie de incursiones y demás. El origen de todos estos eventos, de estas incursiones, de estas destrucciones de tierras y de universos, según nos cuenta Reed Richards, se debe a que hubo un universo, hubo una tierra, que murió de forma prematura. Murió de una forma en la que no tenía que haber muerto y desapareció. Un evento totalmente imprevisto para el universo, que causó una serie de colapsos, una contracción de las demás tierras, que deriva en la destrucción de prácticamente todos los universos, se nos cuenta aquí. En ningún momento creo recordar, debo decir que ahora estoy releyendo y que solo he releído este tomo, pero creo recordar que en ningún momento se nos cuenta cuál fue la Tierra Cero, cuál fue la primera tierra que se destruyó de forma en la que no debía destruirse, que murió prematuramente. Y creo que en ningún momento Hickman nos cuenta cuál fue esta tierra. Y ahí es donde entra 1602. Hacía muchos años que no leía 1602, y gracias a que en el salón del cómic de Barcelona me hice con este tomo, con este recopilatorio, que por cierto, igual que he alabado el otro tomo, Vanini aquí te columpiaste de manera descomunal, porque joder, la portada y la contraportada están llenas de spoilers dentro del cómic. Pero bueno, como digo, hacía muchos años que no leía este tomo. Y me llamó una cosa la atención, y es que a lo largo de toda la trama de este cómic se nos habla de que parece que se acerca el fin del mundo para esta tierra, para los personajes de esta tierra, que hay una serie de eventos naturales y demás, y que parece que el mundo se acaba. Y hay un momento concreto en el que el Doctor Strange de esta tierra contacta con Watu, con el vigilante, y este le cuenta cuál es el origen de este suceso. Y es que al parecer un evento que no debería haber sucedido, como es un futuro en el que el Capitán América es enviado de nuevo al pasado por los villanos que ahora gobiernan el mundo, etc., para librarse de él, supone una paradoja temporal que lleva a que el universo de 1602 se destruya, se destruya prematuramente. Pero lo importante es que el universo de 1602, debido a una paradoja temporal que no debería haber sucedido, se destruya antes de tiempo. Al final, por supuesto, los héroes parece que lo solucionan, pero ahí es donde queda la duda, y es que parece que el universo 1602 es destruido, o sea, desaparece, pero se crea una especie de copia de bolsillo parecida a lo que hizo Franklin en Héroes Ribón, que se queda bajo el cuidado y la vigilancia de Watu. Entonces, si este universo 1602, tal y como se nos cuenta aquí, desapareció de forma prematura, de una forma en la que no debería haber desaparecido, de hecho, la propia tránsula, de 1602, que los héroes aparezcan prematuramente, se debe a esta alteración temporal, ¿puede ser que esta tierra, la tierra de 1602, sea la tierra cero que desencadena toda la Secret Wars y toda la trama de los Vengadores de Figma? ¿Puede ser que la tierra de 1602 sea el desencadenante de la destrucción del multiverso? Ahora mismo, sinceramente, no recuerdo si este tema de la tierra cero se trata más adelante en los Vengadores de Figma, o si se ha dado alguna respuesta hasta alguna vez, pero es algo que estuve leyendo y que me pareció posible y que me pareció bastante interesante para comentar con vosotros. Así que esa es mi pequeña reflexión, mi pequeño pensamiento friki, que quiero compartir con vosotros, como digo, y quiero que me digáis vuestra opinión, quiero que me digáis si estáis de acuerdo, si tenéis otra opinión completamente distinta, o si me estoy equivocando y de verdad esto quedó resuelto. Estuve mirando un poquito por internet, ya que, como digo, quiero releerme todo, o seguro lo vaya publicando Panini, y en lo que recuerdo yo y lo que he visto, creo que no se trató el tema del tierra cero, ¿vale? Pero, como digo, estoy a vuestra disposición. Así que nada, espero vuestros comentarios, vuestras sugerencias, vuestros insultos, vuestros halagos, todo lo que queráis dejar aquí, en la caja de comentarios. Y espero que al menos esta teoría, esta pequeña reflexión teoría, os haya parecido un poquito interesante. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, habitantes. Un saludo.